Esta es nuestra Colombia. Para explicarles mi programa de gobierno, hemos dividido nuestro país en ocho regiones. Ahora voy a hablar de Bogotá, nuestra capital. Estos son algunos de mis compromisos con Bogotá. Recuperar la seguridad ciudadana, iniciar las obras de la primera línea del metro e invertir en la expansión de Transmilenio. Ampliar en 2000 el número de camas hospitalarias y contratar 1.500 médicos, 900.000 cupos para niños en los colegios públicos con jornada completa de ocho horas, con desayuno y almuerzo gratis y 220.000 nuevas viviendas. Fui ministro de Hacienda y sé dónde buscar los recursos para cumplir todos los compromisos. Tenga la certeza que vamos a recuperar el tiempo perdido. Zuluaga, presidente. Un nuevo tiempo va a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!